a kiara se le ocurrió ponerse whipped cream crema batida en el cuerpo para impresionar a su galán crees que lo logrará quédate mirando hasta el final que ahora mi amor que haces así es que quería que me encontraras así te ves exquisita y así es deliciosa y 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 Espero te esté gustando mucho mi sorpresa ¿Acaso lo dudas? ¿Acaso lo dudas? ¿Acaso lo dudas?